Después de 24 días de la elección el pasado 2 de junio, al fin se logró entregar la constancia de mayoría al presidente electo del municipio de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, tras un proceso electoral turbulento que se vivió en la región. La verdad que estoy muy contento, que gracias a Dios ya por fin se resolvió esta situación, pues todos esperábamos ya celebrar el triunfo del 2 de junio que se ganó. Bueno, desgraciadamente por algunos acontecimientos no pudimos llevarse a cabo el conteo en Tiquicheo, pero gracias a Dios ya el tribunal nos resolvió y le agradezco mucho a los magistrados que nos hayan puesto atención a esta situación y que bueno que ya. Y pues Tiquicheo obviamente después de una campaña política pues quedan sentidos, quedan sentidos de los partidos políticos que no salieron favorecidos, sin embargo pues es un proceso que debemos dar vuelta a la página. Tiquicheo está listo para trabajar, está listo para asumir responsabilidades y pues no fallar a la gente, que sea el gran compromiso que tenemos. ¿Hubo amenazas para la gente de su planilla, para usted? No, 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 pues tú sabes que chismes, rumores, páginas falsas, intimidaciones, que pues obviamente sabemos que en la política pues es guerra sucia, ¿no? Pero en lo personal a mí nunca se me amenazó ni a mi planilla. Mario Reyes recibió del Instituto Electoral de Michoacán el documento que lo acredita con la mayoría de votos, tras haber contado apenas el pasado martes las boletas que se encontraban en dicho municipio y que para poder traerlas a la sede central del IEM fue necesaria la intervención de un operativo de seguridad del Estado, acreditando así el triunfo del PRIista. Uno sabe que muchas veces en la política se manejan muchas, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, Tiquicheo está en paz, solamente fue la guerra sucia de la política y la campaña. O sea, ahorita es un pueblo tranquilo y pues estamos listos para trabajar para la gente. Un poquito pues complicado en el sentido de que pues nosotros nos ponían como los malos de la película, nosotros no estábamos obstruyendo el proceso, simplemente estábamos cuidando el triunfo. Pero resguardamos el IEM municipal porque sabíamos que si le dábamos acceso a personal del IEM del municipio, pues ellos iban condicionados y amenazados por parte de la administración actual, la presidenta, que los condicionó y los amenazó para que se le diera el gane a ella y manipular ciertas cosas. Por eso nosotros nos dimos cuenta, obstruimos el acceso a ellos, porque sabíamos que si les dábamos entrada, pues las cosas podían afectarse de cierta forma, ¿no? Por su parte, el alcalde electo declaró que no se trató de una elección entre cárteles de la delincuencia organizada, pues su municipio está en paz, pero sí hubo una presión y hostigamiento de la actual administración municipal, que a través de la guerra sucia pretendían ganar de nueva cuenta la elección, por lo que una vez que tome el cargo, se asegurará de gobernar para todos y tratar de evitar, sigan las rencillas políticas. Con imágenes de José Alberto López, Informo Paranoti 13, Margarita Reola. Gracias por ver el video.